Muy buenas a todos, esto es GAMMING00, yo soy SACBER y esto es los FADSELTER, pero esto de aquí es el yermo, entonces sabéis todos que esta parte es la parte chunga, ahí en donde viven los sanguinarios, los tortores y esa gentuza que no nos gusta y que no dejamos entrar en nuestro refugio. Y en ese sitio tenemos un pequeño lugar, un pequeño lugar seguro, un pequeño lugar que entre todos, entre vosotros y yo, no es que vosotros hayáis estado jugando conmigo, que también estaría simpático, pero en parte lo hemos ido compartiendo porque habéis aportado vuestras ideas y muchos de vosotros tenéis un pequeño morador viviendo en el mundo. Y hoy he hecho algo un poquito especial, bueno ya sabéis que de pequeño tiene poquillo, si, si, ya estoy otra vez grabando y hablando con gente. A ver, no, era mi gato, que ha decidido que quería participar también en este capítulo. Que como veis de pequeño tiene ya poco, o sea, son un buen montón. De hecho vamos a dejar listas una línea más, poniéndole su señor mañoso, que ya sabéis que viene muy bien, que siempre que podáis, perdón, siempre que podáis aseguraros de que todas las líneas... Deja a su señor mañoso, en este caso vamos a colocarlo en... Tiene, 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 tiene... En esta. ¿Veis? Hasta aquí he llegado ya por lo mismo. Aquí hay alguno más, pero esta de aquí le falta. Vale, es la que tiene las... los arsenales. Perfecto. Vamos a cogerlo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Bueno, pues estos... Pringadillos... Son la causa de que yo no pueda grabar como. Porque cada dos por tres vienen a tocar la nariz. No sólo van a puesta, hay que revolcarla, hay que repensarla. Entonces... Nos marchan la... Toda la nariz. Que lo que a medio es muy bien. Porque en esta vez sí lo termina que no cerramos muchos días. Y entonces, a esto falta que vinieran esto... En el sitio. La parte de fuera, pues al final. Y vale. Este tipo de luz. Entonces ya me lo que tengo dentro, ya no sé sacar la escoba a través de una... Puerta de hierro enorme. Para iniciar. Y entonces... Es la parte de fuera del final. tenemos pijamas de seda yo creo ya después de otra interrupción primero mi gato luego los saqueadores limpio vamos a pasar en una línea más que ya no sé ni cuántas tenemos completas por aquí tenemos ya moradores de tipo 3 para mí es muy especial porque quiero que veáis que todos esos moradores que me habéis ido pidiendo Justin, Adi, Alan, Sandra, Albert, André, ¿veis? Están por aquí, voy a pasarlo despacito para que lo estéis viendo todos los moradores que me habéis ido pidiendo y hoy lo que voy a hacer es es decir, uno por uno, los que yo voy enviando al páramo, a la zona de invierno a hacer cosas para evitarme problemas entonces, los que no habéis estado entrenando lo suficiente, hoy os vais a quedar ya entrenados porque este capítulo, este 100, que yo no esperaba haber llegado aquí ni de lejos, vamos, esto es ya tiempo de descuento quiero que sea un pequeño punto de inflexión, entonces a partir de hoy ya voy a hacer las cosas más que mejor vamos a llevar el refugio a límites más altos aún pues, os digo, llegaremos a los 200 completaremos los señores mañosos que nos faltan no habrá un solo morador que no tenga su legendaria disponible los trajes serán, si es para producir energía, pues el de más 7, todo vamos a dejar que va a ser la envidia de todo baúl ¿cuánto nos va a llevar? pues es que eso es lo que a mí me ha fascinado de esta serie yo la empecé con la idea de que durara 10, 12, 15 echarme unas risas con link me hubiera gustado que estuviera hoy me lo voy a hacer ya ven, ya, no os preocupéis y aquello se fue alargando y fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo y fue creciendo llegó a 30 y yo dije, bueno, esto no puede durar más pensé dos o tres maneras de acabar la serie pero es que la cosa seguía y seguía y siguió, y siguió, y siguió y yo aluciné y el caso es que ahora mismo la serie tiene 10 capítulos yo estoy súper contento me lo estoy pasando muy bien y no quiero que se acabe pues mientras la serie aguante yo aguante y vosotros me aguantéis tendréis follow center desde Joel hasta Brad así que chicos ya, vale, la tapa está que os estoy dando nos vamos a ir, no, un reto del concurso no, me apetece por la tercera vamos a hacernos vamos a hacernos una por la tercera que tengo a Loli un poco enfadada y además está Lika ahí bueno, parece que esto va a ser cortito que vamos a poder terminar lo que hay aquí en cuestión de un momento tenemos los chicos ya sabéis que son expertos recolectores eso no me ha gustado vale nada más empezar se pone interesante la cosa no es grande pero parece que nos van a poner cuando menos la zancadilla vamos a ver vale, vale, vale vale vale, que con a ver, por mucho que pegue cuando vas esto está en la tercera lo que te pongas por delante no va a ver buen loot con el armario de los sanitarios que está aquí con la misión que ese sanitario tiene uno vale vale os digo siempre trae fuego en uno trae ya por el otro no tiene no tiene no tiene y le ayudáis muchísimos daños por el otro por el otro que pegan como demonios van van cayendo van cayendo vamos vamos no merecen un clip para los siguientes sanitarios que está hecho dos plantitas de cuatro limpias a ver si os fijáis aguantan dos tiros el fácil de dragón y un poquito más de la metalladora láser pero ya sabéis que me gusta yo la estoy en el camino por la facilidad que tiene de transferir daños de un de un personaje a otro creo que en un vídeo dije que la mejor arma era el fauces la verdad es que sobre el papel y haciendo números lo es pero no bueno a ver ui la tenéis ahora que quedaran bien más tíos a ver ahora la se tumbaría el tío y seguía disparando el fauces de dragón le daría un y ya está ahí llegamos ya al punto situacional en números en daños está claro que el arma que más daño hace es el el fauce eso no hay no hay sobra para un bicho de esta buena tengo un flash para un muta Scorpio os lo digo de verdad tanto en los fallout como en el sempre me lo tengo un flash esto tiene mucha vida me lo hacen la pena ya y como veis estoy un poquito desentrenado y estoy metiendo por 3 de vez de por 5 pero bueno esto es como todo ya iremos cogiendo otra vez rodaje que ni ni sanguinario bajan la vida hacen gastar alguna curación que tengo que reconocer que llevaba una temporada que hacía las misiones y me estaba empezando a preocupar de que me fuera a aburrir hostia 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 este si que este si que este si que me preocupa mas este si que me preocupa mas que buen buen equipo buen equipo pues de todo quieras que no por mucho que tengo bien bueno el loot va bueno pues es que no no se puede sacar mucho mas como si no como si no me parecen por 5 o no que te preocupa te preocupa a ver vamos a ver que pasa que todo lo que no me ha dado un tipo que me ha estado grabando han decidido salir hoy o tenemos un empacho contra el suelo venga vamos oi apostamos algo a que otra habitación al menos llena de sanguinarios nah ahora van a ser todo ya porque va a hacerme quedar mal ya verás me van a hacer quedar mal si te la llevas por si la habitación esta barra ah pues son pequeñitas que cabrito esto ha sido un poco cocinado vale muchas ratas osea la ultima habitación a ver si es que me ocuro ay mira que una ha dejado una camiseta una la camiseta de la mutaracha si señor pues ya está esta la tenemos ya limpia volvemos para el refugio y lo que os digo voy a empezar a enviar a la gente ya al yermo porque hoy vamos a mandar solamente tipo 3 nos tocará hacer alguna reorganización seguro porque no se es suficiente si vuelvo a armar la casa rapidito que quiero intentar hacer lo que os dices abrí todos los días una tarde así que la arterita que te explique la de hoy la madre que la bueno que termine ese puntito que le falta tú no nos vamos a mandar ya con tonterías en caso de armaduras pues me lo habéis comentado algunos si las tengo no os preocupéis ya veis que sin usar siquiera no puede ser sois unos pesados lo sabéis no pues me da igual yo voy a empezar a buscar ya a la gente que voy a ir enviando a ver lo primero los que estén en pausa para café estos van a ser los primeros que voy a ir a subir así que marcos expósito vamos a ver dónde está marcos claro y ahora hay que esperar no no marcos espera 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 vamos a ver queréis abrirlo que salilla de gente venga venga vamos fuera venga ya nos deja cómo va este señor mañoso de avería sabéis que los señores mañosos para poder repararlos nos los tienen que escacharrar enteros vale marquitos para afuera siguiente Isaac no Isaac a subir garisma chato que aquí hoy se sale con todo a tope sin todo a tope se sale del refugio Lolliford que además está un poco empurruñado primero vamos a desempurruñar sabéis que tenemos aquí nuestra fábrica en Coca-Cola de motivación por cierto estoy viendo tengo el 100% 75% vale esta es la que acaba de entrar primero a motivación Coca-Cola vale por aquí y Marcos se ha ido para afuera la leche bueno había alguno más por ahí pero no me ha dado tiempo a ver Javier García al yermo vamos bueno Marcos ya ha encontrado un Red Rocket pero pero esto que es esto que es es que esto es la leche de un grupo de manumbrados necrófagos que pasa que no tienen manos que comer a ver a ver a ver que les pasa a estos a ver a ver a ver es la radiación a ver esto es lo que tiene era facilísima y a mi en parte hay necrófagos de estos que hablan se me caen hasta bien son gente que lo ha pasado mal y ya está o sea no tiene más vale vamos a seguir tenemos ya a Marcos y a Javier en el yermo vamos para allá a ver mira a ver lleva un minuto y lleva sois sois una máquina lady al yermo 25 y 12 sabéis que esa es carga habitual andré andré martínez al yermo vamos 25 y 12 mira no lleva más oye eeeh eeeh ¿dónde vas? no lleva más no lleva más no lleva más vamos a poner una más escotita o qué hmmm no me quedan buenas o no lo sé esta vale siguiente nuestro inigualable inimitable Joe Allen eeeh al yermo no puede ser de otra manera o sea no podemos dejar a un Allen en casa y el calentito junto a la chupa que sigan haciendo el el Allen el señor Alain Tualde que aún no ha terminado de entrenar madre de Dios vamos los que llevéis mucho tiempo recordaréis que este señor trabajaba en el laboratorio pues de momento vamos a terminarle la C a ver Joel que tampoco has terminado de entrenar colega que lo de no yo quiero salir rápido nada y todo el mundo a tope ya está vamos mamá 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 vamos para afuera la verdad la verdad que estaban un poco apretados todos dentro del refugio que no había hueco para todos ya Samantha Ovens ya va a terminar además está sin ponerle nombre ni nada que ya sabéis que podéis poder 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 podéis poder podéis pedir nombres he montado un trabalenguas yo solo ahí pero pero bien montado Alexandra Madrid vámonos para afuera también que leñe Lander Harvey madre mía los que hayáis visto la serie desde el principio sabéis el pedazo de viaje que se pegó este muñeco y que nos trajo las primeras armas potentes que tuvimos en el refugio y creo que salió pues con con un corta uñas dos cascaras de plátano y un par de tiritas con de esas que yo de esas que se pegan pero poco más no creo que había mucho más tienes garpers bueno siguiente veis que abundan los tipo 3 Lisa Perry vamos a ver esto que has dejado mía que te faltan aquí más stats que que el copón esto para mí es que lo que antes era una trampa que nos han distraído y se han venido aquí y la pata de algo todo pero yo me veo con esto claro por este lado abrimos la puerta vale pero es que por este lado siguen pegándole o sea pero vamos a ver dejad de pegar que estamos saliendo ya que no no merecéis vale vamos a dejarme ya en paz rubarber vamos para afuera lo que no me quedan ya vamos a tener que forzar la máquina y saber que no me gusta un express por aquí perfecto más Juan Toro con su 100% ya de moral y yo creo que nos vamos a arriesgar y nos vamos a mandar incluso con 20 o sea 21 pues 21 eh espera tiene 100% de verdad chatón mira como me estaba engañando el colega mirad como me estaba engañando le voy a dar otra vez que ya sabéis como acaba esto a ver ¿cuánto falta? vale ya están produciendo ya están produciendo bien eh aniquilador hombre aniquilador con su look motero vale 35 y 12 perfecto bueno yo creo que vamos a seguir poco a poco no lo voy a hacer fuera de cámara porque no me ha metido bueno a Rubar hemos dicho que le íbamos a mandar con 20 a ver si era capaz de orden 20 y 12 vale pues ya tenemos unos poquillos enviados al aquí a rebuscar como a nosotros nos gusta le hemos enviado 8 me parece 6 han hecho ya para afuera ya veis que sois vosotros porque voy eligiendo los adredes seguramente en el siguiente capítulo mandaré otros poquitos y así todos podréis ir viendo poco a poco cómo están vuestros muñecos no me insistáis en yo es que no veo el mío pues bueno si no lo veis no lo habéis visto en la lista y no lo veis es que se me olvidaba hacerlo como está ya sabéis que lo mío y la memoria no es que se lleven demasiado así que chicos lo voy dejando por aquí ya veis que hemos reabierto puertas en el 999 que es una especie casi de aniversario que me encanta seguir por aquí con vosotros y que espero que estemos juntos yo que sé igual hasta que lancen el miraros que podemos estar por aquí hasta que nos pongan el palo 5 y lo podemos jugar juntos si podía estar divertido yo que que me da lo mismo nos vemos en el siguiente y poco a poco volveremos a normalizar todo y tendréis más vídeos cada semana chao chicos si hace falta 999 tiene las puertas para vosotros abiertas y